Mi personaje se llama Valeria. Valeria es, bueno, es por ahí como el soldado Ryan de la película porque hay que ir como acompañándola, rescatándola, tiene muchos problemas, está atravesando una separación muy traumática. Después con respecto a la posibilidad del viaje, ella tiene un perro que no tiene con quién dejarlo, después le tiene temor al avión, entonces por eso es como quizás la que tiene más obstáculos que sortear para vivir este gran sueño que tienen en común todas. Después tiene como unas anécdotas y unas historias bastante graciosas y extraordinarias así para compartir con el grupo. Y nada, a mí es un personaje que me resultó muy entrañable de encarnar porque es muy vulnerable, necesita mucho de la ayuda de sus amigas, de este grupo, y eso es lindo, se apoya en ellas, las busca como para que la ayuden. También, no sé, también igual es un poco baja línea, tiene muchos prejuicios, es un poco censuradora, muy recta, pero a la vez no porque tiene esta historia con el tipo casado, entonces tiene como algunas contradicciones. Pero me parece que, igual todas, me parece que la película, o sea, son seis personajes, está un séptimo, que para mí es el protagonista, que es la terraza, y creo que cada una tiene un rol y conforman como un eslabón de un todo, que eso es lo que buscamos un poco, que sea bien coral, pero son unas, las insoladas, es como un equipo. No, no, recién me desompe, recién le dije a Gustavo, le dije, acabo de comparar la película con Vive. No, no, no. Sí, sí, es un panelismo libre, una asociación libre. Mira, al proyecto llegué a través de un casting que se hizo, que me mandaron el guión entero, no, algunas escenas, creo, y bueno, hice el casting y después sí me reuní con Gustavo, incluso había dos personajes posibles, nada, los leí y elegí uno, y la elegí a Valeria, me gustaba mucho. Sí, estreno el sábado una obra de teatro en Timbre 4, se llama Breve Ejercicio para Sobrevivir, está escrita y dirigida por Lautaro Perotti, y actuamos con Santi y Marín, somos dos actores, es una obra bellísima, es un ejercicio, porque es una obra de dos personajes, es una obra corta, muy hermosa, muy sensible, a mí me llevó a las manos en un momento muy especial, así que, nada, realmente estoy muy conmovida con ese proyecto, y después empiezo en octubre a grabar una nueva serie en Polquita, que es ya como un hogar, así para mí, en donde trabajo muy a gusto, y un personaje muy diferente, un personaje que está buenísimo, y nada, en un registro diferente, como eso fue también lo que me tentó, y me dan ganas de volver a la tele, haciendo algo que sea distinto para mí.